Y ahí, ¿qué pasa locos y locas? Aquí Yoyito y bienvenidos una vez más y creo que por última vez a Bioshock 1. Toca continuar donde lo habíamos dejado la última vez, estamos en la recta final de este videojuego. No sé cuánto nos quede exactamente, me gustaría terminarlo en este directo a ser posible, ya que de aquí a unas horas tenemos las conferencias de Ubisoft, entre otras, y me gustaría verlas. A ver si para entonces podemos terminar esto y así ya mañana comenzamos el Bioshock 2 o nos ponemos con otra cosa. Para los que quieran un resumen rápido, anteriormente matamos a Andrew Ryan, descubrimos que Atlas nos está manipulando y tenemos que de alguna manera deshacernos de ese control mental que nos tiene. No sé cómo lo vamos a hacer, pero por suerte tenemos la ayuda de nuestra amiga Tenenbaum, que ya sabéis que es como la madre de las Little Sisters. Venimos de esta especie de orfanato, entiendo que es. De momento hemos rescatado a todas las Little Sisters que nos hemos cruzado a lo largo del juego, con lo cual pues yo entiendo que estamos camino al final. Bueno, sin más, vamos a darle cañita, no me entretengo. Estamos, creo que esto se llama Olympus Haste o algo así, no tengo mi puta idea la verdad. ¿Venimos de Fort Folic? No, de Fort Folic no, esa fue la primera zona que hicimos. Venimos de... ¿Hepateus? Es que sí, sí, pronuncio así, tío. Tenemos que poner aquí esta, yo qué sé, esta válvula para abrir la puerta. Olympus Haste. Hostias. Esto es el rollo donde vive esta gente, ¿no? Esto ya son los apartamentos, porque hasta ahora habíamos visto pabellones médicos, el teatro, la zona esta de la fábrica, de la zona geotérmica, pero... Digo, ¿dónde dormirá esta gente, sabes? Pues aquí, tiene pinta de que por aquí. Rollo, la zona residencial, que no sé yo, por cierto, Raptur, ¿cuántas personas quieren dar a entender que puede albergar este sitio? De hecho, una cosa. Registra el apartamento de Suchong. Nuestros objetivos. De momento, como siempre, como no nos conocemos la zona, vamos a ver, por ahí hay vueltas como locos. Y luego, si nos perdemos, hostia puta. Si nos perdemos, pues nos ponemos con... a seguir la flechita y ya está. Hello, I'm Mr. Smitty. Sí, estamos sin munición perforante, deberíamos de comprar o craftear. Aparentemente no es un mapa muy grande, ¿eh? Aunque bueno, ya sabéis que nos suelen hacer cambiar de un lado a otro, con lo cual... Hostias. Me acuerdo que en el anterior directo me di cuenta de que podíamos apuntar, ¿sabes? Putos aficionados. Se están haciendo cada vez más duros, ¿eh? Por eso. Luego lo miro, no lo sabía. Enfurecer, nada, de momento no tenemos. Vamos a hacer lo de siempre. Vamos a poner... vamos a rescatar a todos los Little Sisters que hay en este mapa y luego ya, cuando tengamos suficiente Adam... Cuando tengamos suficiente Adam, pues nos ponemos con el... a comprar. ¿Qué pasa, Rubs, loco? ¿Cómo lo llevas, tío? Por cierto, recuerda que puedes transmitir la E3 si usas el Widget, más los diseños que ofrece Twitch. No lo sabía. No, no sé cómo va el rollo. De hecho, no sé ni de lo que me estás hablando. Es un rollo... de interfaz y demás, ¿no? Más cómodo. Si es fácil de poner, luego me lo dices. Ah, corre. ¿Qué hacen con los vagabundos? ¿En serio, tío? Escúchame. Que te reviento, señora. Menudo monstruito he encontrado, Fontaine. Cuando habla, que es casi nunca, es crispante. Tiene el pelo mugriento. Y parece llevar el mismo vestidito manchado de mostaza día tras día. Pero he de reconocerse la Fran. Tenenbon es casi un diamante en bruto. Sin formación académica, sin experiencia... Coño. ¿Esto es una Rosie? ¿Un Rosie de estos? Ya ves. Hacía mucho que no encontrábamos uno, ¿eh? Hay tres tipos de Big Daddy. El básico, la Rosie esta... Entiendo que es... Bueno, Rosie es que suena más al nombre de tía. Pero bueno, de tía no pinta que sea. Pero bueno. Y luego el otro, que es el... El gorila ese, o no me acuerdo cómo se llama. No me jodas. Que me he quedado... Casi de completarlo. Vale. Rosie investigado al máximo. Nice. Y esta... Hostia, ¿qué coño, tío? ¿Qué han hecho? ¿Me han bajado la vida otra vez? Hijo de puta. Puto... Puto Fontaine, ¿eh? Fontaine. Estés donde estés, hijo de puta. Vamos a ir a por ti. Yo y los locos. Vamos a hacerte sufrir. Se parecen de bienes. Es por aquí, ¿no? Uno rey, hueé, puto. A ver, si es muy complicado, ya para mañana lo dejo puesto. Si no, pues... Si no, pues... Luego lo pongo sobre la marcha en un momento y ya está. Atención, ¿eh? ¿Cómo? No, se ha equivocado. Soy Manolo. Manolo, el llave inglesa. ¿Podemos hacer... ¿Qué podemos hacer aquí, loco? Es que he utilizado... Ah, bueno, podemos hacer munición perforante. Venga, va. ¿Cuánto? Hacemos 20, ¿no? No sé cuánta tenemos, ¿eh? Ah, ¿cómo? ¿What? ¿Qué tipo de brujería es esta? Ah, es munición perforante, pero es munición perforante del fusil de asalto, chaval. Que, por cierto, estamos a puntito de mejorar todas las armas al máximo, ¿no? No sé si vamos a ser capaces. Espero que sí, pero no tengo ni puta idea. Hostia. Tío, no me hagas eso. Me cachis. ¿Cuánto tiempo es? Es que no me acuerdo. Recorcholis. Caspitas. Eres un... Eres un... ¿Qué te puedo decir? Sin que suene insulto. 15 minutos sin palabrotas, ¿no? Eres un chico travieso. ¿A dónde estamos yendo? 10 minutos. Sí, sí, hoy family friendly. Me va a costar y la otra vez. De hecho, lo han utilizado en el canal unas 4 o 5 veces y solo lo he hecho bien una vez. Es que se me va la olla, ¿sabes? Más o menos ha comenzado y 26. Caspitas, aquí tenemos un... Caspitas, no he dicho. Caspitas, empídate. Tenemos una Rosie. Que ya está investigada, pero tú no. ¿Vale? Little Sister totalmente investigada. Aumento... Pequeño aumento de máximo de salud y de Eevee. Oye, por cierto. El... El rollo este se llama Adam. Lo que extraen de las Little Sisters. Y el otro se llama Eevee. ¿No serás tú ni estrés de Adam y Eva? Yo qué sé. Parece raro, ¿no? Un poco Illuminati con firme. Hostia, la de antes no la matamos, ¿no? Ahora que me acabo de acordar. No. Hostias. Hijo. No. Iba a decir algo. Iba a decir una palabrota, tío. Hijo de mil madres. Eso no es un insulto a mí, no me jodas. No, no alcanzo el 8, tío. Ay, hijo de mil madres. No es un insulto, ¿no? Es dejar mal disimuladamente. No, 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 no. Estás loco, ¿no? No me jodas. Tranquilo, amigo. Pues, Rubs, a ver si somos capaces de terminarlo. Que luego hay cositas interesantes, hay conferencias y demás. No me quiero enrollar mucho tampoco. Y dar vueltas como un loco, pero... Encima, al final, hay que hacer el pequeño análisis que hacemos siempre. Mira, aquí tenemos a la otra. Hello. ¿Con qué le doy? ¿Con esto? Your computer has been virus. ¿Qué ha hecho? La ha apartado, la ha agarrado en la cabeza y lo ha apartado, ¿eh? Como si fuese... Como la madre de un perro o de un gato, tío. Que cogen a sus crías del cuello, ¿sabes? Pues esto igual. ¡Hostia! Revolver Smith está fallando un poco, ¿no? La puntería. ¿Ha muerto? Ha muerto. Le ha dado un bajón de azúcar. ¿Puedes conseguir Little Sister? ¿Cómo? ¿Otra vez me está bajando la vida este loco? Entiendo que Fontaine es el loco revolucionario este de la resistencia. Pero en teoría... ¿Este loco no había muerto? ¿O era una farsa todo? A ver, ¿soy consciente? Ya hicimos en el directo anterior el pequeño resumen de cómo... ¡Señora! No se habla... Por encima de los mayores. Ya hicimos el pequeño resumen al final del todo, pero... Estoy seguro de que nos dejamos pequeños detalles de la historia que, bueno, no nos hemos enterado. Pero ¿por qué tienes que estar dándole vueltas y entenderlo todo a la perfección? ¡Ah, coño! ¡Cohen! ¿Coño? ¿Cuánto tiempo? Coño, no es un insulto, ¿no? No, no. No, no. No, Dani, no. No. Dejamos de hablar. Aumento de la pizola, por ejemplo. Bueno, daño del lanzagranadas. Tres armas totalmente mejoradas. Nice. O sea, no por nada, sino no acabamos mal ni nada por el estilo, sino simplemente, pues bueno, no... No nos entendíamos una cosa... ¡No! ¡Puta! ¡No, mierda! Ya la he cagado, tío, ¿ves? Ya entró en pánico. Empezó a decir aquí insultos. Claro, claro, algo de eso me estaba oliendo yo, Rubs. Atlas no existía en realidad. Era Fontaine y Fontaine hizo que todos pensaran que había muerto. O sea, eso es lo que vimos. Todo lo que escribió... ¡Quita! Sé que hubo como un rollo batalla, un rollo que estos dos estaban peleando desde siempre en Rapture, Ryan y Fontaine. Solo que entiendo que, dado el momento, este se hizo pasar por muerto para, yo que sé, jugar al despiste o, yo que sé, no sé muy bien por qué. Para hacer creer al otro de que todo había pasado y al final estaba vivo, tío. Estoy un poco perdido, la verdad. Vamos a seguir la flechita. Eh, no. No he matado. ¿Se podía matar? O sea, yo simplemente... Completé el cuadro para él y me fui. ¿Qué? Raptures para trincipadores. A mí no me duele. Esa Tenenbaum no es lo que tú crees. ¡Hola! ¿Qué pequeño de Flester? ¿Qué quieres? Todo eso se vendrá abajo en menos que canta un callo. He visto a gente con mucha mano izquierda. Pero lo que está claro es que cuando sobrevives a Rapture y a Auschwitz sin un rasguño Tienes algo más que patas, conejo y herraduras cuidándote He visto gente con la mano izquierda muy grande ¿Cómo muy grande? ¿Carteristas o qué? Eran carteristas esta gente Ya sabía yo que el Andrew Ryan ese tenía que haber sacado el dinero para montar todo esto de algún sitio Y ahí lo tenemos, es carterista Andrew Ryan Roba a los pobres para dárselo a sí mismo Inventor inteligente, los terminales Juvent son una verdadera maravilla de la ingeniería moderna Y ahora necesitarás menos materiales, menos materias primas para hacer lo que quieras No es brujería, es inventor inteligente, iluminate y confirme Pero es que tampoco crafteamos tantas cosas Fontein se ha convertido en una especie de hombre del saco en Rapture Ese mito le da poder Pero detrás de tanta tontería y tanta patraña No es más que otro estafador Como a todos los estafadores Le preocupa salir escaldado de una estafa Por eso encargó el lote 192 El antídoto al plásmido de control mental Fontein dijo que más me valía no contarle a nadie lo del antídoto Ni siquiera a Tenenbaum Y su chón suele prestar atención No se lo cuentes a nadie pero lo dejo aquí en un audio Vale Cuando acabé con la artista La dejé... Hay posibilidad Ahora leo eh Ya sabéis que con tema historia y diálogos estoy atento Segunda planta Cuidado eh Si entras a su apartamento consigue el upgrade para tu arma Y regresa a matarlo para conseguir lo que no podías antes Ah si lo dejabas vivo Te daba el tónico Y si lo matabas te daba el cofre Claro ahora como lo has dejado vivo Dices que puedes entrar a su apartamento ¿Y su apartamento cuál es? Ah mira te lo dice aquí Apartamento de Coen ¿Es esto? Si ya hemos estado ¿no? Hay un upgrade Hemos cogido ya un upgrade aquí Pero no sé si es la que tú dices Creo que no Apartamento de Suchong Hostias Coen es aquí Pero aquí hemos estado ¿no? Ah no 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 Aquí no hemos estado Vale vale Amigos míos Que vaya bien Rubs Y gracias por los consejillos Se agradecen loco Este es Coen Hasta ahora locazo Pero que tenemos que matar a esta gente Hostia están bailando aquí tranquilamente ¿no? ¿Esto que es un vals? Un tango de estos Esto es reggaetón ¿eh? A mi no me jodas Reggaetón antiguo ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aquí cómo subimos? Mmm Si paro la música ¿qué pasa? Uy Hostia no me jodas tío Vale ¿Queda una? ¿Y ahora podemos entrar? Ah Hostia pero Nos va a atacar este loco No quiero matarlo Me cae bien Me caes bien cabrón Hostias Mira mira ¿Me estás seguro? Doblegame esto ¿Ha muerto o no? Coen Al final tenías que acabar muerto Hostia como se pinta la raya del ojo ¿no? El loco esto Cuarto de coen encontrado Cuarto de coen encontrado Oh Hostias chaval Pues queda poquito ¿eh? ¿Tamaño del cargador de la pistola? No Daño de la pistola Es posible O probabilidad de returra de la ballesta Pistola de momento O sea que si lo matamos al principio del todo En forfolic Prolic No entramos aquí dentro Hostias Me gusta ¿Ves? Esto por ejemplo me gusta No sé si hay más situaciones como esta Pero esto me gusta ¿Para ser un artista? No sé yo Tiene un piso un poco raro ¿Y grave? Ya están las Little Sisters O sea que pasando completamente Tenemos que subir Segunda planta Ha dicho algo de la segunda planta Los VIPs no necesitan entrada tío Hostias No 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 Uff Soy RPP Tengo acceso gratis Hago publicidad a este sitio Y no necesito entrada ¿Esto qué es? Película Paparazzi Teutona Ojo De la puerta 5744 Ya hemos conseguido la mejora de arma Y ya hemos visto su cuarto Domina No 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 Hostias Nadie ha visto nada Borrar los últimos 10-15 segundos de vuestra mente 5-7-4-4 5-7-4-4 5-7 4 4 ¿No? Ya está muerto Ya está muerto Ya hemos estado en su piso Lo hemos matado Y hemos cogido La mejora de su cuarto A ver ¿Cuánto pagas? ¿Dónde estamos? Apartamento de Culpeper Culpeper Esto es una jodida Pánico Tírate al suelo Hazte el muerto Malditos aficionados Hostia Esta zona Sí, sí Lo hemos matado Ya lo hemos matado De hecho Mira Justo A ver ¿Dónde está? Apartamento de Coen Subes Creo que subes Esto es el apartamento de Coen ¿No? Bueno, no Esto es de Suchong Vale Esto es de Coen Creo No lo sé Sé que lo hemos mirado Y hemos mejorado el arma No te preocupes Y lo hemos matado también Hostia Lo que no he hecho Es hacerle una foto Mejoramos su obra de arte Con su propia foto A un primo listo Antes que a un tonto ¿Cómo? Me está cayendo muy mal Este hombre De hecho Ya me caía mal Desde el principio ¿Y esto? Apartamento de Fontaine Ah, estamos en Su apartamento Hostias, chaval No son para los Big Daddy Para las torretas Sí, ¿no? Yo pensaba Que todo lo que era de metal Es munición perforante No me jodas Va a estar justito No Dame la que necesito No, 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 no Buah No Tenemos el automático Pero bueno Me gusta jugármelo Llámame temerario Hostia, tío Pero Suerte en la vida ¿Me lo pones así de difícil? Como por ejemplo ahora ¿Qué se pone que tengo que hacer? Hago magia, ¿no? No me jodas Vamos 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 full de dinero Deberíamos de comprar algo Porque yo que sé Por gastar Y en teoría Aquí este hombre Tiene que tener El antídoto Para nosotros ¿No? No lo sé Coño Este sí que tiene Un buen piso, chaval No era tonto Ni nada este Era de la revolución Pero Buah Fíjate que piso, ¿sabes? En esta cama Tiene que Buah Haber habido Una de De guerras Que te cagas Hasta tiene aquí Un jacuzzi Y esto es Piel eléctrica 2 Oh Cuando dijimos Que piel eléctrica Era lo último Como en mejoras eléctricas Resulta que Hostia Ya le he cagado Le he dado sin querer Bueno Sufres mucho menos daño Por electricidad Haces mucho más daño Cuando usas Ataques eléctricos Me quito ya Lo de las fotos Ya lo tenemos Casi todo investigado ¿No? Es un juegazo En verdad Rupsti Este el 2 Y el Y el Infinite Vale Mmm El antídoto Se te cae el pelo No se te levanta ¿No? Lo típico El lote 192 Ha producido Efectos secundarios Tus plasmidos Se han vuelto Inestables Y de momento No puedes elegir Cual llevas equipado Mmm Hijos de puta El lote 192 Ha reorganizado Toda su estructura De plasmidos Debería haber imaginado Que necesitarías Una dosis mayor Tendrás que conseguir Otra dosis Para liberarte Completamente De los efectos Si no Consumes Consumes Una droga Y para que se te Pasen los efectos Secundarios De esa O el mono Consumes Otra Y ya está No hay fallo Loco Si es que Debería de haber sido Narcotraficante No pasé la prueba De correr en pelotas Por un campo de mario Suspendí esa prueba Vale pues Tenemos que irnos No sé cuántos hay Sé que Me parece que hay Un logro De conseguir Todos los tónicos Y plasmidos Yo más o menos Pues lo que he ido Encontrando 100% Me he dejado secretos De hecho mira Hay una cosa ¿Dónde Dónde me lo dijeron? No me acuerdo Me dijeron Toma Este es el código Fue en En Epateus ¿No? Bueno No sé si se pronuncia así En el directo anterior La zona anterior La zona de Después del cine Nos dieron un código Y me dijeron Tienes que ir donde El pabellón médico Al principio del todo Y esto Abre una puerta Y nos dieron un código No sé ni de qué código Estaban O sea No sé ni de qué puerta Estaban hablando Sé que me he dejado cosas No O sea No suele ir a por el 100% No descarto en un futuro Echar otra 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 vuelta O sea Mi idea es jugar a este Y luego jugar al 2 Así pillar la historia Más o menos Tenemos que ir a donde Oye 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 Ahí nos hemos dejado cosas ¿No? Hostia Diablo 4 Tío Tienen que enseñar algo Este Este 3 No sé Donde Tiene Blizzard Conferencia Creo que no Pero hay ganitas De Diablo 4 También Esto ya lo hemos utilizado No sé Esto es en la parte de arriba Y yo los Bioshock Estos Bioshock Que estoy jugando justo ahora No tenía pensado jugarlos De hecho yo estaba jugando Days Gone Y demás Tan tranquilamente Jugando campaña Del Call of Duty Pero tengo un colega Que se Le gusta pillarse Con el tiempo Ediciones coleccionistas De videojuegos Las típicas de estas Que valen 200 y pico O 300 Según depende del juego Pero obviamente No se la quiere pillar Del tirón Luego espera Reventas Cuando bajan un poquito De precio Y demás Y justo se pilló Esta edición coleccionista Del Bioshock Collection Que es como un rollo pack Que te trae los 3 juegos Más una estatuilla De un De un Big Daddy Y demás Me pasó la Me pasó la foto Y me dijo Yo ya he jugado los Bioshock Son para PC Él los jugó en Play 4 ¿Quieres la Quieres los códigos? Y digo Hostias ¿Por qué no? A ver Que no valen mucho Los Bioshock Collection Que valen 10 pavos Pero coño Ahí está la historia Oye ¿Cómo podemos entrar aquí? No sé Por verlo todo ¿No? Yo regresaría No importa Qué pequeño sea ¿Cómo que anormal? Señora Podemos volver Luego Antes de pasar A la siguiente zona Podemos volver Donde Donde el cine Donde Andrew O sea Donde Andrew Donde Cohen A coger ese tónico ¿Pero aquí hay algo útil? No ¿Cómo que horrenda? Mamá Me decía de pequeño Hijo Tú no eres feo Tú eres especial Esto de que cambian los poderes Es un poco raro ¿No? Un poco coñazo Pero bueno Vamos a bajar Y vamos a seguir la flecha Luego volvemos Al igual Luego nos dejan entrar Pues estamos a puntito De desbloquearlo todo De fotografía Tenemos al Escupeplomo Tenemos al Houdini Tenemos al ¿Cuál más? A la araña Tenemos al De las bombitas Tenemos al Rosie Tenemos al Big Daddy Tenemos a la Little Sister ¿Quién falta? Faltan los robots Robots y cámaras ¿Qué es ese ruido? No Coalos ¿Qué es ese ruido? Atención El jueves Entra en pie Con un nuevo toque de queda Los ciudadanos Que lo contravengan Serán ¿Te imaginas que durante la pandemia Tenemos que meternos aquí dentro? ¿Qué dices? Ah, pues sí Durante la pandemia Nos hubiesen puesto coches de policías Con Megáfonos O audios de Ha llegado el toque de queda No pude salir hasta Como si fuese la purga Yojito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!